Capacitaciones técnicas e intercambio de información es parte de las acciones que se ejecutarán en apoyo entre las autoridades del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y del Aeropuerto Internacional de Inchoa en Corea del Sur, uno de los más importantes de Asia y el quinto en el mundo en cuanto a transporte de mercancía. Sin duda alguna creo que este memorando de entendimiento nos abre puertas para diversas acciones de mutuo apoyo. Entre los aeropuertos de Monseñor Romero y Inchoa, entre los que podemos encontrar capacitaciones técnicas, intercambios de personal o incluso la utilización de las mismas instalaciones de la terminal salvadoreño por alguna aeronave proveniente del aeropuerto surcoreano. La terminal de Inchoa sustituyó al aeropuerto Jinpo en 2001, actualmente es el más avanzado tecnológicamente en todo el continente asiático. Siento la certeza de que el Aeropuerto Internacional de Inchoa, que ha sido calificado como el mejor aeropuerto internacional en el mundo por décimo primer año consecutivo en términos de la calidad de servicios por el Consejo Internacional de Aeropuertos, será un excelente socio para que El Salvador, más allá de ser el HUB de Centroamérica, cuente con un aeropuerto internacional de primera categoría a nivel mundial. Este acuerdo se da tras la visita de una delegación surcoreana al país, que además tiene previsto reunirse con el organismo promotor de exportaciones e inversiones PROESA, para discutir temas de exportaciones. Por ahora, ambas naciones también negocian acuerdos en materia de servicios aéreos. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.